Desde la Escuela de Gobierno y el IPCC, se adelanta la campaña de donación de libros en pro de la megabiblioteca del Pie de la Popa. Esta iniciativa busca el apoyo de entidades públicas y privadas que puedan donar textos en buen estado para quienes visiten el lugar. La librorruta va a durar, ya inició, ya estamos haciendo comercialización en todos los centros comerciales, nos han confirmado hoy su presencia, cerca de 50 empresas, los colegios están vinculados también y bueno, creemos que la librorruta va a durar de aquí al 23 de abril, que es el Día del Idioma y consideramos que si tendríamos que ampliar más el plazo porque los ciudadanos así no los pidan, lo vamos a hacer. En el 2016, la campaña Libro Ruta por Cartagena fue todo un éxito y se espera que este año supere la meta establecida. Bueno, los cartageneros tienen que acudir a las urnas que van a estar en diferentes puntos, centros comerciales, colegios, institucionalidad de la Alcaldía de Cartagena. Ya estaremos diciéndoles a ustedes también quiénes fueron los que aceptaron el reto de tener la urna y de acompañarnos en esta librorruta. El lanzamiento de esta actividad se llevará a cabo el 15 de marzo y contará con la participación del alcalde Manolo Duque y la presencia del IPCC y la Escuela de Gobierno.